Hay crema una luz, y a la muerte también Y luz a la venciera, ejercemos de allá Es donde entre tantas estrellas, y nada de eso es más Ya será la redención, ejercemos de allá Pero la estrella me dirá ¿Qué pregunta no ha de vos? ¿Qué pregunta no ha de vos?